Y que onda aqui gente de youtube soy ShinySix y sean bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión como pueden ver en el titulo hoy vamos a hablar de algo totalmente diferente Y es algo que ya tenia mucho tiempo que querian que activara algunas personas Y que yo la verdad me estaba negando un poco Porque me queria esperar a que tuviéramos un poquillo mas de gente Como pueden saber algunos llevo mas de que ya casi 10 años Bueno en el 2010 empece a subir videos a este canal Y empece a subir videos de muchas cosas ok De juegos, de musica, videos personales, experimentos, cosas Un buen de cosas hizo que el canal creciera Pero que no se estabilizara con nada en lo absoluto Hasta apenas que salio el juego de Crash Team Racing Fue como que empezo a subir la gente Empezo a llegar mas gente que se esta quedando ya establemente en este canal Para ver y disfrutar videos y directos Entonces me ayudaron y me animaron a activar lo de las membresías del canal Que es lo que vamos a ver ahorita Y quiero aclarar, las membresías del canal son membresías de pago Si, son de pago Pero no porque sean de pago Quiere decir que les voy a arruinar o se les va a arruinar la experiencia A las demas personas que no se suscriban a estas membresías Y bueno, el nombre de las membresías son nada mas y nada menos que los pollos Como muchos saben, el pollo es el dueño del canal No yo, yo simplemente soy un simple trabajador Pero bueno, el primer nivel que es el mas bajo es el pollo de oro Y porque si es el mas bajo se llama pollo de oro Porque de igual manera si te suscribes a esta membresía Vas a ser un miembro super super reconocidísimo Y no me gustaría que se conformaran con un simple bronce De aquí el mas bajo es el oro Y bueno, tiene un costo de 29 pesos Y que les ofrecen Van a poder tener acceso a los stickers y a las insignias Las insignias siempre va a ser la misma Para los que se acaban de suscribir Ya sea a los tres niveles de la suscripción Pero van a ir cambiando con el tiempo Entre mas tiempo estés Van a ser diferentes sus insignias Y que mas nos ofrece los emojis Ya como ya saben Ahorita solo podemos tener 4 emojis Entre mas personas se unan al canal Mas emojis vamos a poder ir agregando Y esto van a ser gracias a ustedes Que podamos decidir que emojis poner Ok Pero como tal El primer primer beneficio Que les otorga el pollo de oro Es Van a tener menciones en los videos Así es Lo fácil y sencillamente Ustedes se suscriben en el pollo de oro Yo voy a tener ahí la lista Y siempre Siempre Ya sea al principio Y al final De los videos Voy a poner Sus nombres Ok En un apartado Van a aparecer Los nombres de los suscriptores Bueno de los miembros del canal Como método de agradecimiento Por unirse aquí con nosotros El siguiente nivel Que tenemos Es el pollo de platino Y obviamente Incluyen los beneficios anteriores El de mostrar tu nombre Al inicio O al final del video Pero también tenemos Fotos Encuestas Y publicaciones Exclusivas Para miembros del canal Que básicamente Si tu estas suscrito Vas a tener Un apartado especial De la pestaña de comunidad Solamente los que estén suscritos Van a poder ver Todo lo que se publica ahí Y van a tener voz y voto En muchas de las votaciones Que suelo hacer Así que tu palabra Será tomada un poco más En cuenta Pero de igual manera Siempre 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 Van a tener igual Voz y voto En la comunidad normal Y hola Soy el shiny del futuro Y vengo a corregir Un error del shiny del pasado Que se le olvidó mencionar Uno de los beneficios Y es uno de los beneficios Más importante Y punto clave De esta sección De miembros del canal Ya que con el pollo de platino De 50 pesos Uno de los beneficios Es que vas a tener Acceso anticipado A los videos nuevos Vas a poder tener Acceso a estos videos 12 horas antes De que yo Publique los videos Obviamente No va a aplicar Para videos de glitch Ya que esos Se publican en el momento Al suscribirte Vas a tener Un apartado de reglas Para cada beneficio O instrucciones Para que sepas Bien como voy a estarlo Manejando Así que Dejemos a shiny del pasado Con su error Que ya lo corregimos Y continuamos con el video Chao Y ahora La tercera Es el pollo de diamante Es la suscripción Un poquito más cara La anterior Del pollo de platino Es de 49 pesos Y la de diamante Es de 100 pesos Básicamente Incluye todo lo anterior Pero Si Bueno Vas a poder ser Un invitado especial En tu Bueno En mis directos O en los directos Que se lleguen a hacer Ya sean aquí O en facebook Normalmente son más Más aquí en youtube Y al ser invitado especial Te podrás promocionar En el canal Si Así como lo oyes Si tu te suscribes Como pollo de diamante Te vamos a poder Promocionar Ya sea tu canal Tu página Lo que quieras Se va a poder promocionar En un apartado O en ciertos apartados De los directos Y obviamente Vamos a estar En chat de voz Vamos a estar Publicándote Tus redes sociales ¿Vale? Ese sería El beneficio Más grande Pero Solo si eres Creador de contenido Esa es una cláusula Muy importante Porque no podemos Bueno No podemos publicar O no puedo publicar Una Pues Vaya Algún canal Que de plano No tenga No cree videos No haga que sea Nada más tenga el canal Así por tenerlo Necesito que sean Creadores de contenido Ya sea que suban O tengan su página grande O una cuenta de Instagram Grande Que si publiquen contenido O de YouTube ¿Ok? Eso lo tengo que Está bien especificado En ese En ese apartado Del nivel Pero Incluye todo lo demás Y de aquí en adelante Pues esto sería todo Mis amigos Muchas gracias A los que de verdad Se quieran Se quieran unir A este A este canal Se los agradezco Y se los agradece El pollo Así que pues nada Esto sería todo Muchas gracias A todos los que han estado apoyando Y a los que van a seguir apoyando En futuras actualizaciones Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Chao Eh Eh ¡Gracias!